Grupo Cero Televisión Es una antología que se llama Poemas del Mañana de 1963 al 2016 No creo que lo podamos leer todos, ¿no? Es la cantada del próximo libro del poeta y está enseñando la cantada para hacer pasar ahí entre... Claro, claro, para verlo en detalle El 2020 cumple 80 años 2020 ya estamos, ¿no? ¿O no? Un mes Un año Para 10 meses para tu cumple 80 años No está mal, ¿eh? Se ha apagado de aquí A ver, baja de ahí ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿Ahora? A los 21 años publiqué el primer libro Se llama Pequeña Historia ¿Ustedes hay algo que escriba en la sala? Sí ¿Ustedes hay algo que escriba en la sala? ¿Ustedes escriben? Ustedes también Todos los días Todos los días ¿Es el tuyo? ¿Es de allí, no? Dice que es una por ahí Que es una por ahí Ustedes tienen aliento, ¿no? Cálito Venga, este es un poema largo Que yo escribí en el año 1962 Y lo publiqué en 1963 Todo surgió cuando conocí una mujer Que me dijo Yo soy de la provincia No me dijo más nada Nada Yo después no la vi más Pero con eso Yo soy de la provincia Yo hice este poema Adelante A ver, un momento Todos los cuentos Terminan con la vida O con la muerte Ella, a la edad que tenía Era, ¿no? Una frase que Un cuentista Cuando se lo leí Me dijo ¿Me podés prestar el título Para un cuento? Yo leí que decir El campo Que detenía Que detenían las ovejas Hasta reventes Hasta reventar de alegría Por no haber creído Por no haber creído Tan cerca de la muerte Tan cerca de mi oficio Como de la maldad Tan cerca de mi oficio Como del amor Y sin embargo, ¿no? Adiós, querido mío Estoy cansada Te descubro Te descubro Me ahogan las habitaciones De tu casa Debajo de las casas Y tú no eres Vivíamos en un sótano, ¿no? Y tú no eres el misterio Ni el alga Ni el junco Que turba O desborda la soledad Me ahogan Tus diálogos Con el viento Y las conversaciones Desenfadadas Y violentas Dos El musgo Crecía en las piedras De las orillas Del río de tu pueblo Y el deseo En tu corazón Tus piernas Te acercaban A la seriedad Y en las tardes De silencio Y excitación Al río Las primeras aguas En llegar a las piedras También llegaban A tus muslos Desnudos Humedeciendo Y alegrando Tus maneras Del ocio Y la ternura Las pensiones De la ciudad No son el río Las mujeres Se duermen Y se levantan Solas Y cuentan O cantan Su soledad A la noche Y a los carteles Luminosos Amada Aquí No hay río Que omedezca Y alegre tu piel Aquí En la soledad Y el tiempo Del invierno El humo Y el olor Y el olor De los hombres Cubre Y desgarra Las pieles De las niñas Y tú Mi amada Casi nunca Demasiado Estupenda Y ágil Cubierta Y desgarrada Por mí En el comienzo De las frutillas Si el verano No puedes Entenderlo Entonces Mi querido Me ahoga Tu calor El poderoso cielo De tus caminos Interminables Me ahoga El vagabundo Que nos perteneció De rabia Y júbilo En la ciudad El mismo Que gime O ruge Cuando se queda Solo ¿Qué año es? ¿Qué? ¿Qué año? ¿1963? ¿Dónde viene 63? ¿De 61? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tendido Y esperando Que el viento Y la lluvia Mojen O enfríen Ay Tu quieto Tu terco corazón No volverás florida Ni empecinadamente Revueltos Los vestidos Ni nada De alegría En tu cuerpo De haber estado Antes en la ciudad Y antes todavía En el campo Mi amada En esta realidad Puñados de oro Saltan Y golpean Para que el río Vuelva La soledad No vuelve O no es la misma El río No vuelve El amor Puede quedarse Dormido Entre las sábanas O las escaleras Del puerto Donde los rufianes Con sus amigas Y los pescadores Lentamente Silban Su dolor Porque no viene nadie Amada Aquí no hay río Que humedezca Y alegre tu piel Aquí Y la soledad Gracias ¡Gracias! Bueno, esto lo escribí yo, pecador, son cinco poemas, cuatro poemas, cuando murió mi primo, que se llamaba igual que yo, Miguel Ángel, yo me llamo Miguel Oscar, ¿no? Yo, pecador, uno. Me seducen los aros y los colgantes coloridos, las piedras coloradas y los rubíes y las sencillas violetas en el rincón del patio. De las vidrieras me atrapan los tonos amarillos, el sol contra la puerta cancel y el color ocre de la galería en Chiclana. Hierro forjado a mano por suaves forjadores en el estilo imperial de la muralla china. Hacia el oeste se extendía solemne el patio de mi casa y hacia el misterio de la calle, el precipicio. Después del precipicio, la plazoleta verde, lejana, inalcanzable, como la tierra prometida. A mí, cuando pequeño, me separaba de la calle una escalera. Hubo una escalera blanca con dos barandas verdes de cedro a los costados. La idea fija era volar. Una tarde, verano en Buenos Aires, el patio era un desierto. Solo un valiente se animara a cruzarlo. Me puse las botas, me coloqué la máscara antigas y en cuatro saltos alcancé el rincón del patio donde crecían las violetas. La puerta cancel quedó a la vista. Mientras los enemigos dormían atontados por el alcohol del mediodía, me paré en el primer escalón de la escalera, abrí mis brazos, respiré profundamente dispuesto a todo y perdí los sentidos cuando me invadieron por primera vez los olores lujuriosos de aquel sombrío patio. Amaba a las golondrinas porque aprendí de ellas volver en el verano. En el verano amaba en las arenas las huellas de estos puestos. Odiaba solamente el olor de los muertos. Hubo una tala de mataron a mi primo por la espalda. Manos de hierro lo llamaban. Miguel, Miguel, mi bien amado y dulce camarada. Montabas a caballo como el llanero solitario, único y elegante en las terribles guerras del verano. Me hablabas de tu cuerpo, de tu cuerpo desnudo entre los perros. Los perros le ladran a la ropa, me decías. Desnudo, uno es un perro más. Dejar la casa del abuelo, olvidarme del patio y de la higuera, no recordar jamás el gusto de la menta, fue un golpe bajo de la vida. Y vinieron después silenciosas mujeres a violentar en mi recuerdo el nombre tuyo. Vino después tu muerte traicionera. Me contaron tu cara extraviada de sorpresa, porque esperaba. Menos la muerte, habíamos esperado juntos cualquier cosa. La higuera era el lugar de la sombra. Hacíamos la vida diciéndonos que éramos felices, mitad del tiempo sentados a la sombra de la higuera. Volví cuando ganaba el cielo tu figura una tarde en Pompeya. El arma que te mató era blanca. Vos no merecías otra cosa. Me senté debajo de la higuera que llamé en voz alta. Dijeron de mí, cuando me arrastré palmo a palmo en la época que florecían los malvones y vos solías esconderte cerca del horizonte que la locura había anidado en mi corazón. Me quedé con todo el dolor y toda la alegría. Siempre fui dos desde tu muerte. Boxeé contra la luna y tenía en la cintura todos los movimientos. Me llamaban el pulpo de patricios. Crecía, crecía vertiginosamente el odio en mi mirada. Me fui quedando solo, encerrado en el tiempo de nuestros juegos. Fui jugador. Acté mi vida con cadenas para no salir volando detrás tuyo. Me aconsejé recuperar la historia de mi padre. Árabe taciturno. Una palabra cada seis meses. Un gesto de amor. Todas las navidades. Después, después fui médico de locos. Porque el que pega primero, pega dos veces. Gracias. ¡Cremón! Ella lo canta esto. Estamos en el... Esto se publicó en el 75. A eso es... Que después de venir a España. El amor existe y la libertad. Fui un hombre amante de la libertad y los venturosos días por venir. Después, cayeron sobre mí la guerra y sus estragos. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos y aquel bello rostro de los recuerdos infantiles. Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. Gritos desesperados saliendo a borbotones, llamándola por última vez. Y ella, alta y desnuda, ráfaga inalcanzable de cielo, ordena matar. Dos. No sabemos todavía, no sabemos, quién está vivo y quién está muerto. Tres. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente. Y volando, se hablaba de ella en otros mundos. Y volando, había un reino más allá del cielo donde la libertad, entre los soles de las galaxias superiores, reinaba, siempre intangible y serena, la vida de los hombres. Cuatro. Para vivir, fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, fue necesario dejar de vivir. Cinco. De un ser despedazado hicimos escritura. Una escritura hombrienta de porvenir, libertad a los cuatro vientos, amor, loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad, de humanidad, todo lo que no existe. Seis. Tiempo donde la música era el quejido de los moribundos. Tiempo donde toda la alegría era recuerdo. Siete. Entre los bramidos de la muerte me hundí en mi propio interior. Quise encontrar sentido al universo en el centro de mis tripas. Hice de mi corazón un breve y opulento palacio de cemento. Puse alambre de púas en mi piel. Me rodeé de fosos. Levanté los puentes levadizos. Y puse cadenas a mi alrededor. Y cadenas y reflectores contra el sol. Y dejé de escribir porque temía que mi escritura transformará mi vida. Ocho. Silencio. Es una interpretación. Ocho. Silencio era lo único que pedían. Gritar fue el único deseo. Gritando y enmudeciendo para no morir. Recordando y olvidando todo para no morir. Levantando y agachando la cabeza para no morir. Quise volar como los pájaros. Grunir como las bestias. Quise ser Dios. Y me moría de hambre con los hambrientos. Quise ser millones. Y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa. Grotesca solas, cataclismos inesperados, retorcimiento visceral, torturas y hambre y pequeños pecados solitarios que el tiempo castiga con la muerte. Un tiempo, un tiempo, un viento, un opaco murmullo, te parte la vida en mil pedazos. Después, un hombre es lo que es. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Hablo a mis hijos del movimiento de los astros. Es posible hablar de las estrellas sin tocarlas. Y nos quedamos mirando tranquilamente la luna, el vuelo borracho de alguna abeja entre las flores. Y nos distraemos con cualquier tontería de la tarde, porque les haría bien, me digo, que vayan olvidando el nombre de los muertos. Y sueño todas las noches, un futuro brillante, y me levanto buscando un sol que hoy tampoco estará. Y busco entre los hombres con quien hacer la guerra, porque la guerra también hace el amor. Y escribo versos. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronuncio, le fui poniendo alas, bujías electrónicas, motores supersónicos a mi canto. Y creciendo hice versos, y mis versos, creciendo, fueron mi vida. Este libro es El amor es interlibertad. Este poema es el comienzo del libro. Y este poema que voy a leer es el final del libro, el último poema del libro, que se llama Después de la muerte. En el refugio de la noche, la vida se desplaza levemente. Tan soberbio, tan espectacular, era el poema Entre las sombras, que no me alcanzará para escribirlo, ni la mañana, ni la noche, ni el resto de mi vida. Navego como navegaron los grandes navegantes, a cielas, con el pulso detenido por la emoción a cada instante, oliendo tierra firme en todas direcciones, y así, otra vez el mar y el profundo cielo permanente. Vientos perfumados y peces enloquecidos por el hambre, festejan la inminencia del nuevo fracaso. Nadie ha de morir en ese olvido. Surgen, fortalecidas por el odio de seguir buscando imprecaciones y blasfemias. Capitán de latío, siempre buscando tierra firme, siempre encontrando abiertos mares y perfumes. Cerrados océanos. Con la soberbia del nombre encadenado y libre, un día terminaré gritando entre tus brazos, yo, mate a Dios, quiero la recompensa. Y seguramente, alguien me dará treinta dineros, y mi locura seguirá avanzando sobre todo. Viene del sur, dirán, es un desaforado. Anguila, escuridice, voraz, eléctrico, perfume entre las piedras, palabra desmedida, es el poeta. Vengo para que conmigo muera lo último, más allá de la nada, comienza mi camino. Un hombre es otro hombre, su poeta y el otro. Olímpico destino y a la vez, embalsamada, furia detenida, contraste primordial entre mi ser y el mundo. Un hombre es otro hombre, su mirada y el cielo. Paloma mensajera y a la vez, nostálgico asesino entre las sombras, entrecortado canto, poblado de silencios. Un hombre es otro hombre, la muerte y su milagro. Intento arrancar la venda de mis ojos. Doy duros golpes en el propio centro del timón para desviar el rumbo y no consigo nada. Fumo cigarro y bebo alcohol fuerte. Dibujo entre los ojos de la mujer que amo la posibilidad de un nuevo recorrido. Y frente a esa mirada, maravillada por mi terror, rompo el sextante y la pequeña brújula marina. Y en el corazón pleno de la niebla, en el comienzo de este nuevo final, arrojo, como si fueran desperdicios, mis últimos recuerdos al mar y beso tus labios. Tierra firme. Y nuestro barco se retuerce entre las olas, movimientos desesperados a punto de naufragar, son el movimiento de nuestros cuerpos. Babas y leyes se confunden con el torrente de aguas marítimas y algas y brillante molusco como perlas sacrificadas a un dios. Mar abierto, y nuestro barco encalla en los asfibrados latidos de tu corazón, tambor entre los leves murmullos de la selva, indómito, salvaje anidando en la maleza, arranco tu sexo de la tierra, violines de la música, movimientos como puñales clavándose en el cielo. Antes de comenzar mi nuevo camino, trato de señalizar el punto de partida, arranco desde donde el hombre se debate en los brazos sangrantes de la nada. Yo soy ese hombre, mordido por la vida humana traición, enajenado en el entontecido ritmo del reloj, enloquecido por el palpitante ruido de las máquinas, ensombrecido por la lujuria de los dioses asesinos, hombres solitarios y también hombres habitados. Y sin embargo, doy mi primer paso, pequeño paso. No emprendo veloz carrera hacia las tinieblas, porque soy un hombre atemorizado que ya no sabe si su próximo paso será marco o nivel de otros pasos humanos o el callejón sin salida de su muerte. En los pasos siguientes, me desorienta ver mi nombre en el nombre de las calles, indicando la dirección deseada. Brutal encuentro conmigo mismo y sigo andando, porque seguir andando hacia otro descubrimiento cada vez, después de los primeros pasos, se hace costumbre. Y sin embargo, uno también se dice, aquí me destendré. Detrás de mí solo montaña, y sembraré esta tierra, y atraeré con mi canto el agua de la lluvia, para que todo florezca y se reproduzca, y lo femenino sea ley del amor, manzana delirante sin pecado, y en ese paraíso viviré tranquilamente un tiempo. Después, algún humano habitante de la nada de Dios intentará colonizarme, y tampoco habrá guerra. Cuando se sequen las flores, cuando se pudran definitivamente los frutos, porque ya no hay amor en su cuidado, daré otro paso más, pequeño paso conmovido como aquel primer paso, y así seguramente veré distintos horizontes, y así seguramente un día moriré caminando. Y nada pasará, porque los violentos perfumes de mi cuerpo cuando camino son mis propias palabras, y así veo mi nombre volando en ese olor alucinado, más allá de mi muerte, caminando. A los cuarenta años, ¿no? O Virginia cumple cuarenta años. Hay que estimularla. Es una antología interesante, ¿no? Ahora viene el verdadero viaje. ¿Alguien quiere leerlo? Entre varios. No, yo no puedo leer esto. Yo no tengo. Entre varios. Se van pasando a medir cuando... Ya. Ahí. El verdadero viaje. Cuidado, cuidado, estamos a punto de naufragar. ¿Os habéis creído que en trasatlántico poderoso navegábamos? Y sin embargo, os digo, mi vida es una pequeña balsa enamorada. Veo surgir entre las sombras una luz que nadie apagará, formada de versos y perfumes, como vientos insondables, como una catarata de carne abandonada que por fin encuentra su reinado. Reinado de nubes, de antiguas fragancias y de fragancias inconcebibles, pequeñas balsas enamoradas, siempre a punto de naufragar. Por ahora, toda pasión será remar, hasta alcanzar el poema en ese movimiento. Remad hasta quedar sin fuerzas y ahí comprenderéis el motivo de mi pasión. Iremos por los más bellos ríos y con el tiempo nos animaremos a los grandes océanos, a la belleza de las borrascas en el mar y siempre iremos temerosos de desaparecer, pequeños en esa inmensidad que nos rodea. Saber nadar o ser grandiosos no servirá de nada. Para llegar, tendremos que mantener la balsa a flote y nosotros mantenernos encima de la balsa. Eso, todo el misterio. Un día, la balsa se partirá en mil fragmentos y cada uno tendrá que aprender a sostenerse en pequeños maderos. Si es posible el poema, es posible la vida. Remad, agonizad remando, hasta sentir que sólo es imposible. Quedad sin fuerzas, mirad cómo otros reman y yo mismo remo, con las manos ensangrentadas por el esfuerzo, sin descansar, hasta encontrar en ese movimiento el poema. Y cada uno tendrá su pequeña balsa enamorada. Dueño de su vida y de su muerte, puede tenderse en la balsa para siempre, no remar más y dejar que las aguas lo lleven por doquier. Y algún otro, remando desesperadamente, al verlo, escribirá un poema. Remar en cualquier dirección tampoco sirve. La tierra que promete la poesía siempre es la misma, se llega o no se llega. Ella necesita reyes, centauros. Sólo se deja sembrar por revolucionarios y fanáticos, por hombres que en su tierra construyen su casa y su familia, sus grandes ilusiones. El que repita lo hecho, jamás la encontrará. Remad, para llegar a esa tierra como nadie ha remado, y os serán ofrecidos a vuestra llegada manjares que no fueron ofrecidos a nadie. Y es las noches de desilusión. Cuando nada es posible en esa oscuridad, pedid a los mayores que os cuenten de los grandes navegantes sus antiguas hazañas en pequeños barquitos de papel. Cada trecho recorrido tendrá sus peligros. Nada será fácil para el poeta. Vendrá el amor y habrá que enamorarse, hasta sentir que la carne temblando es un poema. Y así llegará la inolvidable noche, donde por un instante esa pasión será la poesía. Frente a la duda, no dejar de remar. Tomar en nuestros brazos, fortalecidos como garras por la crueldad del ejercicio, a la persona amada y seguir remando, si es necesario, con los dientes. Con el tiempo, ella también hará ejercicio con nosotros. Después de a dos, de a tres, de a todos, rota la inmensidad de lo único, vendrá la muerte. Y no valdrá ninguna valentía, porque ella se jacta de haber matado a todos los valientes en el primer encuentro. Y no valdrá ninguna cobardía, porque ella mata todo lo que huye. Para encontrarse con la muerte, se necesita haber aprendido algo del amor. Ni huir, ni arremeter contra nada. Aprender a conversar tranquilamente. Eso enseña el amor. Cuando ella se acerque y venga por nosotros, con su mirada inmensa, como ella misma es inmensa, dejarla acercar. Hasta que escuche nuestra respiración entreportada por el encuentro. Y esa enternecida, como es su costumbre, nos tenderá la mano para que acompañemos a su majestad al inmutable reino del silencio. Ahí, cuando entregarse es lo más fácil, mirarla. En los ojos, la inmensidad que le pertenece. Y decirle entre dientes, amada muerte, mi enamorada, escribiré tu nombre en todas las paredes, besaré sin temor tus labios como nunca ningún hombre lo ha hecho, y te amaré, verás. Entre la sangre, en las grandes catástrofes, y también te amaré cuando un blanco capullo reine en tu corazón. La gran emoción que recorre su manto negro por encontrarse en un poema, haz de la muerte una mujer. Ella también terminará remando tranquilamente hasta la orilla, y compartirá mi pan y mis amores, y volará por las noches para acobijar en su seno a los que ya dejaron de remar, y volverá para encontrarse conmigo y contarme sus hazañas. Como si cada vez fuese la primera, volveré a respirar como respiran los atletas, y por haberlo aprendido de ella, la miraré enternecido y lloriré. Mi muerte enamorada, y ella será feliz. Después hay que seguir remando. Ya nos preguntarán y nosotros diremos. Hemos estado con el amor, y hemos estado también con la muerte. Al principio no nos creerán. Dirán que para el hombre es imposible. Nos pedirán pruebas. Nosotros les mostraremos como si fuera el cielo algunos poemas, y conseguiremos con ese gesto que llegue hasta nosotros el tiempo de la burla. Grandes embarcaciones que nada buscan, porque creen tener, pasarán una y otra vez a nuestro lado, tratando de unir con su juego nuestra pequeña balsa enamorada. Nos llamarán desde sus lujosas embarcaciones con los nombres con los que se nombran los desperdicios, poetas, locos, y en la algarabía estúpida de sus juegos todo será posible. Nos tirarán algunas piedras y se dirán. Nada los ofende, y enfurecidos nos gritarán. Pelead, cobardes, defendeos. Y después de mil veces y otras mil, con los ojos desorbitados por el cansancio y también por la sorpresa de ver nuestra pequeña balsa enamorada siguiendo su camino y nosotros tranquilamente sobre ella remando. Después de haber atravesado ilesos el camino de la burla, vendrá, os lo aseguro, el tiempo del oro. Aburrido de sus propias risas, querrán jugar a nuestro juego. ¿Cuánto cuesta esa manera, esa madera a punto de pudrirse que usáis de embarcación? ¿Y cuánto es vuestra vida? ¿Cuánto es la vieja cartas de navegación? ¿Y cuánto es esos poemas? ¿Cuestan, señor, lo que le cuesta a un hombre dejar de pertenecerse y entregarse al poema? ¿Y cuánto dinero cuesta eso? Todo y ninguno. Tal vez su propia vida. ¿Cuánto dinero cuesta mi vida entonces? Todo y ninguno. Su vida son palabras, como todas las vidas, y eso tengo entendido, vale nada. ¿Y cuánto dinero cuesta pensar así? Todo y ninguno. Más bien, hay que sumergirse, remar y no esperar nada. Eso cuesta. Sumergirse y no esperar nada. En las tinieblas, hacia otra oscuridad mayor, el poema. Una vez enamorados, el amor y la muerte, y rechazados el orla, burla por impuros, vendrá, y de ninguna parte, porque ella siempre estuvo en nosotros, la locura. El peor de todos los estrechos, surge imprevista, por ser ley de su destino, la sorpresa, y no viene por ninguna pelea, porque trae el deseo, de trabar amistad con el poeta. Cuando llega, nos dice entre susurros, que su mundo y el mundo de la poesía, son el mismo mundo. Frente a la duda, hay que seguir remando. Informe, la locura, se deja moldear por nuestras palabras, y al tiempo, y al tiempo, ella también tiene su grandeza. Yo soy del amor, nos dice la locura, ese desenfreno, y la pasión, eterna de la muerte. Tengo por costumbre, despreciar el oro, y sin embargo, las ansias por matar, que generan sus leyes, están intoxicadas, de locura. Ahí, ella y la poesía se parecen. Hay tanto de juntarse en nuestra mirada, como si fuese una sola cosa. La poesía vieja, loba de mar, rema un trecho por nosotros, para mostrarnos que la locura, desde que llegó, permanece en el mismo rincón, de la pequeña balsa, sin remar, recordando, todo el tiempo, su pasado. contentos de haber comprendido la diferencia, encerramos a la locura en un poema, y seguimos remando, hasta que un día, convencidos de su torpeza, para la navegación, se la entregamos, al amor y a la muerte, para que la locura, aprenda a volar. Gracias. Tenemos saludos, desde la ciudad de México, desde Cuba, la provincia de Pinar del Río, Brasil. Brasil. Quería un buen más, ¿por qué no? Llegó la poesía, y me dijo, un sí, o bien, un no, me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos, hasta que topé una noche, con la poesía, me la pasaba volando, de un lado para otro, según el capricho, de mis tiernas amadas, que del amor, solo sabían hacer el amor. La poesía, me dijo con solvencia, para vivir, un hombre, no necesita volar, menos aún, de un lado para otro, tras su amada. Un hombre debe tener los pies, a la altura de los pies, el alma al alcance, de una breve caricia, el sol sobre la tierra, a la hora del sol, el cuerpo y la palabra, cual ríos disponibles, y a la noche, algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre, un hombre tiene como bandera la libertad, le da agua al sediento, y lucha por un trozo de pan, y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre, dijo la poesía con severidad, un hombre sabe que morirá, y no le importa, sabe que muere cuando escribe, y sin embargo, escribe, sabe que cada amor le mata, y sin embargo, se enamora. Un hombre, le dije, ambición a volar, y aunque no pueda, no le importa, ambición a volar, ama la ilusión de volar, sentir en ese instante, que algún día, un hombre, poesía, es capaz de matar, es capaz de comerse el corazón amado, quitarse de la boca con asco, un beso de amor, y amar, de sus cautivos amantes, el dinero. También, una tarde, cualquiera, un hombre, se deja acariciar por una brisa, un aire, un sentimiento, lo golpea en el pecho, y el pobre hombre, cayendo, se enamora, y hace como si tuviera sangre en las venas, y salta, y corre, y se acaricia con frenesí, y quiere entregarse totalmente por amor, y ahí, viene la policía, y lo encarcelan. ¿Sigues poesía? Del hombre hablamos, es capaz de morir por ideales falsos, capaz de hacer la guerra por casi nada, dejar morir su otra mitad, en silencio. Se mete en el centro del volcán, y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad, el cielo con sus versos, agujerear el vientre de la montaña, la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos, al centro desconocido de la tierra. A la vida íntima de todos sus amantes, quiere llegar al corazón de las cosas, y se enamora, poesía, y se pudre como una flor al sol, cuando alguien se muere, o lo abandona. Vamos a cantar la patria del poeta. Eso después yo, la continuación. volucuosa, y aquí me planto, y creceré, y hay flechas de raíces, y tener flotes, y a su vez, el rano, los flotes. de queso, a la receta, receta, castellana, la patria del poeta, arrancaré, arrancaré perfumes de tus rocas, como de flores de la estación del sur, y alguien dirá, antes de los colores del poeta, vos serás gris. Y yo recordaré, haberte pintado los labios con mi nombre, sobre el verde, aroma del vino, caballo de los astros, brillo de luz, todo detrasado por el oxígeno vital, mi poesía pulmón, del universo, vírgenes cenagosos, y alforja de tetas, de manzanas detenidas, en el tiempo del frescor, inmensidad verde, infinito sesgo del sol, entre las cejas, del profundo mar atlántico, silvestre. ¿No ves que soy el que los saluda? Desde más allá, de las más altas cumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. La teórica es pasión en la colis, soy de un color que ya no tiene blanco, de la pequeña pureza inmaculada, ni el blanco negro de la muerte desolada, ni los ojos sangrantes del rubí. Soy del celeste, cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Mi voz es el rastro de la guitarra, mi canto es el sonido cultural del tiempo, canto y espalho cada vez, y cada vez me desintegro, lleno mi ser entre fragmentos, y en ese vacío de nada y de color, porque ya no se ve recorró los espacios infinitos, montado en verde, la era de los cielos, pam, pam, tendrían las alturas, pam, 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 pam Después, los extraterrestres de la constelación del cine, me llamaron, me dijeron, mira, tiene que seguir escribiendo, yo la seguida, terminó, empieza, tiene desarrollo dramático y finales, no, no, y entonces me empezaron a dictar, esta es la continuación, que ya la escribieron ellos. Vos no te das cuenta, pero me voy a visitar desde hace cuándo. Pequeñas orquestas de marfil ejecutan cantos de violencia, opaco verme solitario, alegre y bestial entre violines, feroz bajo de amor, albatros y princesas, bendito verme solitario, soy el que se arrastra, vive en mí, soy el que vaga oscurecido por las aguas, un feto y su destino, vertiente lumínica, catarata volcánica, verme, infernal. Soy el que llega del centro profundo de la tierra, el Oxónovil, y acá por eso mi hija se dedica a... soy el que llega del centro profundo de la tierra, el Oxónovil, el oxígeno apasionado del universo, la sangre bestial. He decidido vivir en un traspecio astrano, ser la marioneta intergaláctica, provengo de la tierra, soy el furibundo vendedor de ilusiones, mi vida es la de todos. Humano por excelencia, de lo inferior hice mi propia vida, angrajo del siglo, muestra definitiva de la masacre, perfecta basura inmortal. En el espacio una brecha encendida de cielo, aguas y refrescos y manantiales rocosos, púrpuras marinas, estrellitas pequeñas y lecanas y aceites luminosos de luz, carne del siglo. Mis amigos ya están. Aquí estoy en el incalculable espacio del horror, soy en la quinta luna de Saturno, el ojo que mira el universo. Siete milanios de carnes maceradas me dieron la visión. Razón y verdad, razón y verdad son para mí afables ternuras del pasado. Ojo cáustico y apasionado, indico nuevos rumbos. Vivir en un incuestionable vaivén entre la tierra y el universo. Sé una proteína carnívora y sangrante y al mismo tiempo un pedazo de cielo, una palabra en el espacio entre las infinitas sabanas de la muerte. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos. Quiero decir, una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Fui desde el comienzo un incalculable error. No tuve límites y exploté también contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el caragán del universo, el que le quita los límites al ser. Y volando, aérea luz, astro de los encuentros. No hay humanos que puedan decir esto. Terrapio, quiero decir. Si la muerte no existe a la vida, le opondremos la vida. Vamos. ¿Alguno de ustedes se anima? Si la muerte no existe a la vida, le opondremos la vida. Apóstol del verbo, en mi garganta nacieron desde el primer encuentro mil cuerdas oceánicas y cantoras. Satélite del humano, represento lo imposible. No veo el mar de hace siglos. Estoy en el desierto de los cielos. Una cadena atada a una ilusión, una ilusión girando enloquecida alrededor de una cadena. Un acertijo donde leches blancas y perfumadas caen en el corazón de la noche. Vértigo entre las sombras, asteroides decapitados por huracanes de jugos y cartílagos. Pájaros inmóviles, aguas de una vertiente al límite de sus fuerzas. Pájaros, como árboles, florecen. Canto de robles oscuros y malignos, pequeños pájaros en las manos de notorio vil. Tiempo entre los espacios, acontezco en el ser por lo más frágil. Soy un pedazo de carne viva y elocuente, entre las basuras un escalón al mundo de los astros. De decir vertiente oceánica, es decir, que no conozco mis anchuras. Pájaros sin dimensiones, con mis alas, soy el que mueve las estrellas. Viajar conmigo, obreros de la vida, pequeños muertos de pequeñas palabras, soy el vaivén de un universo inagotable. Lo que termina tiene sus pies sobre la tierra, volando. Os digo, el mundo es infinito. Voy a retomar mi psicoanálisis. Porque las dos últimas veces que estuve recital, tenía la adelanta así, eso era neurótico. No me vas a decir que hay un virus que me infecta la media hora que recito. Desde Perú hay una persona que te pide permiso para hacer biomagnetismo telepático. Intergaláctico coloquial, soy el fin de la locura. Pequeña razón hecha pedazos, musgo naciente y firme, canción para el ocaso. Paradoja brutal, máquina enfrentada a su pasión de ser. Loca energía queriendo estallar el universo, una carne en medio exacto de la pupila astral. Una vagina siempre descuartizada y abierta, pariendo en los abismos celestes de la noche el infinito tiempo del amor. Deja menilus, vacilación instantánea entre los soles, astillas de astros y astillas entre los astros. Planetas mancomunados para vivir, estallan en todas direcciones. Intentan en diálogo fulminante un jaquemate a la muerte. Pájaro de nieve, pájaro de montañas nevadas, alas y nieve y pájaro de sal, pájaros ardientes de agua y luz, lombriz del tiempo, pico de águila voraz sobre la única serpiente, manzanas y rojas esmeraldas y magnolias sangrantes para los ojos de aquel que vive entre las estrellas para vivir. Debajo de la tierra, debajo de la vida, la tierra se abre majestuosa al opulento espacio de los soles. Viajo por ese taco hacia el espiado. Es que fuera una relación, no, fue muy sorpresiva la relación con esa. Debajo de la vida, la tierra se abre majestuosa al opulento espacio de los soles. Viajo por ese tajo hacia el espacio. Descubro el universo, serpiente y ángel. Siembro sobre los cielos el apocalipsis del sentido. Busco en la propia corteza de la tierra un cielo azul. Pájaros entre montañas. Gracias. 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 Amor perdido. Los indios. Escribir un soneto para un indio es cosa fácil. Pongo aquí una injusticia. Aquí pongo una burla. Pongo las tumbas violadas de mis antepasados. Y para terminar esta cuarteta, una cuarteta, una niña vejada. Un soneto no es cosa complicada para un indio. Puntuando. Tengo la humillación de cinco siglos en la mitad precisa del que hacer estos versos. Y ahora, para hacer el espacio, dejo caer el oro. Y así empiezo al final de estos comienzos. Por eso pongo aquí el peso duro de la carne. Nuestros muertos al defender. Tierra arrebatada. El cuerpo de la fertilidad de nuestra tierra. El humus encantado que hace vivir al indio. Esa flor siempre viva, clavada en las Américas. Esta vez soy el indio que no hará la guerra. Esta vez soy el indio que no someterán. Esta vez soy el indio que habla las palabras. Esta vez soy el indio que se libera en versos. ¿No veis que ya no quedan puñales en mis ojos, ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte? ¿No veis que Cristo ha caído de los Andes que ya no quedan en mis ojos plegarias? Esta vez soy el indios. Esta vez soy el indio que viene del futuro. No tengo tesoros que guardar. Ni templos. Ni mujeres enamoradas. Ni tierras fértiles. No haré la guerra ni el amor. Ni escaparé, cobarde. Provengo de sumergidas atlántidas del verbo. Soy el indio poeta. Esa civilización imposible. Imposible esto. Gracias. Yo soy americano y soy de América. Mi voz es una voz americana. Mis lujurias, mis locas ambiciones de volar son americanas. Y Madrid, mi querida, mis pequeños huérfanos parisinos. No es Europa ni lo será en mil años. Madrid es trozo central del gran diamante americano. La lengua que genera un don que la supera. La increíble madre que se quedó sin dueño y se deja llevar tranquilamente por sus hijos. El tiempo no es el ser. Pero el ser no puede ser fuera del tiempo. Y tiempo es una lengua, una escritura. Yo soy de piedra el indio americano que no mató España en la conquista. Vengo de un cielo cálido, sin dioses, de una llanura fértil, casi sin límites. Soy el sangrante y hablador guaraní, la pura lágrima límpida del maya. El surco abierto con firmeza por el inca, la tristeza infinita de los que no mueren. Soy el árbol, la fruta, el oro, la pérfida esmeralda, plata descuartizada, sangriento cobre ametrallado, montañas y mujeres saqueadas en nombre de Dios. Soy de América el verbo, la pluma diferente, indígena y galáctico, histórico y superfluo, granítica presencia y el de los tiempos. ¡Veamos! ¡Veamos! No, no vio en su puta vida unirio. Es un poeta. Delante de mí, ¿cómo lo que yo era? Aplastado por el hambre, crecí profundo. Llegué a tocar en el centro de la tierra, en el borde exacto de la vida plena, el fuego máximo, los calores extremos. Fui expulsado del centro mismo de la tierra por ambiciones de mineros y comerciantes. Las aguas me llevaron hasta donde el océano se repliega sobre sí mismo para ser el amor. En esa profundidad turbulenta, donde no había una cúspide posible, de la perfecta roca surgió mi cuerpo. Pescadores y gobernantes me expulsaron del mar, y aún, fuego volcánico, tierra, agua desesperada, vuelo, ahora, perfilándome viento, letra futura. Hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano. Lágrima que para pedir piedad no ha sido derramada. Hoy quisiera ser yo, al escribir, llore ese pedido, cuando los salvajes recuerdos de mi vida me detienen. Cualquiera de los jefes diría sabiamente que si hay una lágrima todavía escondida, una lágrima guardada durante cinco siglos, pequeña lágrima que todavía es nuestra, si esa lágrima existe debe quedarse donde está, allí, guardada, escondida, esperando el momento, esperando los truenos, la expansión de la selva. Esa perla del alma, esa lágrima nuestra, debe esperar del alba, antes de derramarse los gritos enloquecidos de Dios arrepentido. ¡Vamos! 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 Bueno, bueno. ¿Tupac Amarú? ¿Tupac Amarú? ¿Tupac Amarú? ¿Tupac Amarú? ¿Qué? Tupac Amarú. ¡Ven! ¡Ven! Este verso es la mano derecha de Tupac Amarú Este verso es la mano izquierda de Tupac Amarú Este verso es la pierna derecha de Tupac Amarú Este verso es la pierna izquierda de Tupac Amarú Este verso es el caballo atado a la mano derecha de Tupac Amarú Este verso es el caballo atado a la mano izquierda de Tupac Amarú Este verso es el caballo atado a la pierna derecha de Tupac Amarú Este verso es el caballo atado a la pierna izquierda de Tupac Amarú Este verso es el látigo que espantó los caballos de la derecha Este verso es el látigo que espantó los caballos de la izquierda Este verso es nada de nada, es el grito que desgarró la tierra Este verso es el tiempo de los cuatro caballos reventados Este verso es el cuerpo desperazado de Tupac Amarú Este verso es, por fin, el último verso y está muerto ¿Ustedes conocen la historia de Toro Sentado? ¿Sí? Un poco A ver, ¿qué pasó? Era una batalla Le ganó a Cúster, ¿no? Al batallón norteamericano más famoso de... Vale Pero después fue la muerte de ellos, ¿no? Porque a partir de ahí los atacaron a Manzala Bueno, ¿ahí querido? Aquí, Toro Sentado, amante del silencio Miro el sol, es el atardecer y sé que todo es efímero Vendrán eras atómicas y arrancarán de cuajo nuestro reino del centro de la tierra El sol caerá como un fruto podrido, como un pájaro herido en pleno vuelo Detrás de las colinas veo para el hombre sangre y basura Un silbido helado y nocturno Aquí, sentado, amante, Toro del silencio Veo para el hombre detrás de las colinas la muerte Toro Sentado, el visionario 2 Pequeño árbol de la colina Estalla en la señal Desde sus raíces, fuegos artificiales se encienden entre el aromático perfume Quiero decir que nuestro pequeño águila de trueno también ha muerto Dulzura, la dulzura de sus labios, su vuelo etéreo Su franca risa cuando se burlaba de la guerra Conocer, conocía, murió por eso en la propia colina El estallido sangriento del árbol del amor Toro Sentado, el visionario 3 Anochece Ahora, en nosotros Y la blanca espuma de la rabia lo envuelve todo La vida se entretiene en los olores Todo procede desde más allá de la colina También nuestro final Envejecí sentado Aconsejando a mis muchachos detenerse Frente a cualquier maravilla de la tierra Frente a cualquier tontería de la naturaleza Contra los sentidos Y sin embargo Me decido Quiero morir de pie Y si es necesario Atado a mi caballo Toro Sentado, el visionario 4 Esta noche La última Quiero fiesta Una agonía lenta Hasta el amanecer Con el fuego de licores Con nuestras drogas de la visión perenne Y la famosa, brillante, pinturita para indios En nuestro rostro En nuestro pecho Moldeado por la vida En el arquitectónico culo De las bellas mujeres Rojos tambores Artistas del ruido para la danza Cada hora Danzando Es un milagro de la vida Cada hora danzando Se transforma en milenios Ser Con este ritmo Os lo aseguro Seremos históricos Toro Sentado, el visionario 5 Y la noche de la ardiente locura De la locura colectiva Pasó lentamente Y todo el ritmo Y toda la algarabía del tam-tam Violento y rojo de ira por el amanecer Fueron nuestras historias Todo fue Grandeza tras grandeza Ninguno de nosotros lloró Porque llorar No conocía el corazón del indio La marca La verdadera marca de la historia Para nosotros Fue la altanería La soberbia Nunca fuimos humildes Más bien Sordidos Sabíamos Que más allá de la colina Al hombre Lo esperaba la muerte Toro Sentado El visionario 6 Y sin embargo Ese día La guerra No fue dura Para mis muchachos Se trataba de un duelo Una fina competición Entre valientes Yo tuve que matar Y en ese gesto Donde todo era nuestro Donde con la violencia de la verdad Quedaba claro Que el poder Que el bendito todo poder Era nuestro cuerpo Perdimos La última batalla Toro Sentado El visionario 8 Después de la masacre Se dieron cuenta Que nuestras mujeres También tenían El don del amor Y la gracia De saberse Inmortales Y si digo Que ultrajaron Sus cuerpos O las sometieron A las más duras Pruebas Lo digo por decir Porque nuestras Bellas amantes Vivas durante Cinco siglos Lo soportaron todo Y tuvieron Entre tanto Hasta el último Hijo necesario Y transportaron Entre las mutilaciones De sus cuerpos Ocultas Nuestras pocas palabras Nunca fueron tristes En hijos y palabras Fue todo por venir Crecieron Como crecen Famosas sudestadas Volcánicos murmullos Crecieron Sin saber Amantes Del armonioso Jugo De los vegetales Y de sus propios Excrementos Fueron Millones Que bueno Hemos leído poco Bueno Queda Hemos salteado Acá hemos salteado Y acá quedan dos libros El hombre y yo Y la maestría y yo Ajá Que son dos libros Muy interesantes Yo los puse Porque los escribí En días diferentes Pero en un día Un día escribí El hombre y yo Y otro día Escribí la maestría Pero hay más Hay para el libro ese De poemas del mañana Hay más poemas ¿Verdad? Sí Bueno Ahora Hay algunos poemas Que no están El poema Olga De los 50 años Y el poema Boda Porque son dos poemas Antológicos De llantos ¿No? ¿Eh? De llantos De llantos y de amores perdidos Ajá ¿Qué? Uno es de llantos Y otro de amores perdidos No, es una Estoy realizándolo No, no está terminando Porque la idea Primera era poner Los grandes poemas El verdadero viaje Masa de la muerte Pero después me di cuenta Que hay poemas Que no son tan Extensos Pero que son grandes poemas Ajá Como por ejemplo Llegó una poesía Y me dijo ¿Vos sabés que ese poema? Lo trabajaron En un simposio De traductores Yo lo perdí A mi maría Qué tonto que soy Qué tonto Traducido a 11 idiomas Eran 11 países diferentes Y cada país Tradujo el poema El poema Llegó una poesía Y me dijo Me mandaron La cosa grabada Pero claro Viste Lo pierdo Todo Perdí la carta De Vicente Alex Sán Y era jovencito Porque ahora Hace 80 años Pero cuando me mandé La carta Era jovencito Tenía 37 años Para forjarme No dejen de hacer Lo que está haciendo Me dijo Y yo era un pajero Pero pensé Que me hablaba De otra cosa Este Está bien esta frase Aquí ¿No? Esta frase Que va Detrás de Dice Detrás de un gran hombre Siempre hay una mujer Y detrás de un pequeño hombre Siempre hay una mujer El hombre todavía No sabe qué hacer En soledad Cuando está solo Se masturba Después que se masturba Le viene odio De estar solo Y después Hace la guerra Todos los días Descubro más de dinero Porque además Me pago los libros ¿Viste? Eso es terrible Ahora encontré Un libro De entrevistas Buenísima Que me hicieron En Buenos Aires Yo viajaba Hasta Buenos Aires Y ahí Me agarraron Y me hicieron Una entrevista Muy bien Muy bien Es decir Que es este Y el otro Y la antología ¿No? ¿Eh? Este libro Va a publicar Y la antología ¿Qué cosa? ¿De qué? Hay que publicar ¿De eso? El libro No Ahora vienen Las eternas relaciones De pareja Después viene Autografía 3 Que los tengo terminados Los tengo que publicar Después viene Un libro Inédito De poemas Después viene Poemas de mañana Y después viene Cuaderno de notas Que como son Muchas páginas Los voy a dividir En cuadernos de notas Algunos Y vos Carmen Mira ¿Qué? Una foto Sí Con un cuaderno Sí Azul Acá Sí Y yo Escribiendo así Sí Y acá dice uno Sí Y en el otro Dos Ajá Buena idea Buena idea Así lo hacemos Sí Vale Genial Muy bien Bueno Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hay un año Qué barbaridad A ver Parate A ver Ahora tira vuelta A ver Tira vuelta Despacito Pero así no se te ve Muy bien Esto lo guardamos Estas porquerías Una maravilla Una porquería Bueno podemos comer y Charla ¿Cómo? Podemos comer y Y seguir leyendo ¿No? Seguimos leyendo Bueno lo que quieran ¿Te cante algún Perludo? Bueno Digo porque aquí está Todo el Aquí está Quería ver ahí La separación Esa es la Esa es la Esa es la Ok Empezamos con esta El hombre y yo, ¿qué quiere decir yo soy un hombre cuando soy yo el que habla? ¿Acaso una luciérnaga cansada de volar, de iluminar la nada, se posará sobre mis hombros quietos y me hará feliz? ¿O tal vez soy el hombre que se inunda de besos y no consigue nunca dejar la soledad? ¿Mujer independiente o tigre liberado de la selva? ¿Hombre o calmante vitaminado para los nervios? ¿Soy acaso el que piensa que nunca llegaremos? ¿O el iluso que se levanta todas las mañanas para vivir un nuevo porvenir? ¿O bien seré feliz mujer que triunfó en la vida por no haber vivido casi nada y escribirlo todo? ¿Belleza la de un hombre dejándose llevar por una palabra fracturada, partiéndose también él en su sonido? Niño y anciano, preguntándose al unísono los acordes posibles del mundo en que vivimos Parece que la vida no comenzará nunca Parece que la vida ya se terminó No sé cuál de estos hombres será mi dueño un día Mas comienzo diciendo una verdad La lucha es cruel Las ambiciones imperfectas Ella me quiere para sí Mas siempre dice no Después, cuando se duerme cansada de luchar Sueña que el mundo se detiene a su lado Y ella abre sus piernas Abre sus piernas Y ya quisiera ser totalmente del mundo Y ya quisiera que el mundo se haga carne Y el mundo ensombrecido Sueño, prisión Desaparece Y ese pozo sin luz Ese vacío es justamente Lo que la mujer ama Un hombre Que no sabe reír cuando se ríe Que no sabe llorar aunque lo diga un tango Un hombre sin círculos ni rectas Un ave, más María que no sabe volar Después, un día, un santo me bendice Y ya soy otro más, también bendito Abandono mujeres, espacios deportivos Y me arrodillo sobre dura piedra invernal Y rezo continuos avatares de mi vida Cuánto dolor, Señor, lleva mi alma Cuando me toca en suerte Un amo que no quiere ser mi amo Y sólo me usa y me desprecia Hay mujeres en mí que aman la vida Y mujeres que aún no han comenzado a amar Y otras que se fueron Y otras que vinieron Y otras que volaron hasta llegar al alma que no tengo Y plantaron lo que no tenían En donde nada había Y construyeron un amor verdadero Pero invisible Nadie veía nada Nadie tocaba nada Mas todos oímos El estruendo de horror Del verdadero amor desapareciendo Y hubo hombres en mí que desde la mañana Ya estaban satisfechos y cansados Y se quedaban acostados Quietos, como muertos Esperando que alguien los amara Y alguien los amó Droga o mujer sin rumbo Y el pobre hombre Que ya no sabía hablar Se quedó ahí Donde había estado siempre Toda su vida Quieto, como muerto Mujeres Mujeres Hombres Perfiles de panteras Cogodrilos hambrientos Y volcanes en flor La selva ciudadana La ciudad selvática El viento de la música La densidad de la palabra Se abren en mí Ponen mi alma a florecer Al sonido de los tambores libertarios Del sexo y la locura Sexo de la deriva que nada ama Locura de la flor Que nadie ha conocido Nada nos será dado de la libertad Sin arrancarla de nuestros corazones Sexo que no consiguió sino el poema Locura que brilló solo un instante Fueron palabras Todos mis odios Todos mis amores El sexo y la locura Fueron palabras Hasta la libertad Solo palabras Eran cabines Donde el hombre en mí Vivía y no vivía Se retorcía de dolor Y al mismo tiempo La alegría le calaba los huesos Era libre y sencillo Moría y no moría Al mismo tiempo Le pasaban los años Y los años Eran todos De un verso Y siempre tuve en mí Desde la juventud Un hombre delicado y amable Que versos escribía Y besos daba por doquier Un hombre Que pensaba que el pan Era posible para todos Y ese hombre Y ese hombre Luchó en todas las batallas Queriendo cambiar el orden El orden de las cosas Se levantaba y desde temprano al alba Ya quería que el mundo fuera otro Y se golpeaba a una mano contra la otra Y pateaba con fuerza la vereda Y hacía chocar su delicado cuerpo Contra los trenes en movimiento Cuando encontraba a una mujer Se arrodillaba Y no era que quería rezar O lo supiera hacer Era para pedir perdón Que inclinaba a su ser Frente a la Virgen Nunca pudo amarla Solo la temía Ella en mí Se encontraba y desaparecía Mas cuando asentaba su poder Sobre mí Estaba todo el tiempo Pero invisible Y no era que el sexo Se podía o no se podía O que la libertad Se permitiese o no se permitiese Sexo, locura y libertad Tienen en común Cuando se dejan caer Sobre los hombres Cuando consiguen invadir Sus células Cuando penetran Por su respiración Cuando contaminan Todos sus decires Lo hacen con tal fuerza Con tal soberbia ganadora Que el hombre El hombre poderoso El de las armas Hasta el corazón Cuán leve mariposa Es capaz de morir Libre Enamorado Y totalmente loco Y la mujer Que todo aprende Aunque no diga nada Y que no quiere morir Aunque se muera Decide vivir libre Enamorada y loca Aunque nadie se lo permita O quiera La niña Que se pasa todo el día Creando nuevas realidades Con sus fantasías Tierno niño Tierno niño Que espera con fervor Algún día Quedar embarazado Mujeres que después Hasta la muerte Se pasan todo el tiempo Lamentándose No haber tenido un hijo Hombres que se dan cuenta Hombres que se dan cuenta Tal vez un poco tarde Que para poder tener un hijo Tienen que amar primero A una mujer Ella quiere y no quiere todo el tiempo Él quiere siempre O no quiere nunca Es imposible una foto Con los dos Y sin embargo Se casan Viven juntos Tienen algunos hijos Se enferman y se mueren Los dos El mismo día Casi a la misma hora Pero nadie puede decir Que se hayan conocido En mí Viven un trabajador asalariado Una mujer obrera Un niño abandonado Y la embarazada Suicida Que se mató Porque no pudo aceptar De ninguna manera Haberse dejado penetrar Por líquidos extraños El hombre aquel Que no se quiso arrodillar Que caminaba tieso Para no doblegarse Sincero como nadie Verdadero siempre Murió A media edad Paralizado Y solo Y el dictador Soberbio y despiadado Que me obliga todo el tiempo A matar Enajenar Despedazar O pervertir Todo lo que no piensa Como piensa él Y después en el mundo Solo vive en sus sueños Esos días Cuando el tirano Me loblega No existe la belleza Ni el rubí Ni la flor Ni el amor Ni el odio Ni siquiera el poema Todo el goce Todo el placer Que existe Nadie puede gozarlo Solo el tirano Y para mí Solo queda soñar Soñar intensamente Que algún día Cuando el tirano muera Podré vivir en libertad Conocer el amor Pero ya será tarde Si espero Para sentirme libre Que el tirano muera Al morir el tirano Me daré cuenta Que el tirano Soy yo Hay que luchar Con el tirano No hay que parar Que muera Luchar constantemente Luchar constantemente No hay que ver Que la piranía Se acabe en el mundo Ahora por ejemplo Estamos viviendo En pocas sombrías Donde hay un avance De la destrucción Un avance De las derechas Extremas No queda otro remedio Que la poesía Y luchar No entregarse Y ahí donde entregarse Lo más fácil Dice el tipo A la muerte Mirarle a los ojos Y decirle Mi muerte enamorada Y esa será feliz Tengo también conmigo La pordiosera joven Que no quiere Para nada del mundo Trabajar Y el médico comprensivo Que vive intensamente Todas las enfermedades Aún las que no existen Y una bujía loca Que se enciende Y se apaga Sin tener en cuenta Las estaciones Ni mis estados de ánimo Ni las guerras A veces Cuando intento amar En las penumbras La bujía se enciende Iluminando todo con locura Lo que quería ser secreto Se hace público Y tampoco Nadie le encuentra explicación Y a veces Soy la mujer Sembradora De todas mis desgracias De todos mis fracasos Quiero que alguien me ame Pero no quiero amar Quiero vivir como una reina Pero no tengo rey Y cuando me empobrezco Por haber creído Tener lo que no había Y no tenía nadie Quiero que el mundo todo Sostenga mi locura Que es precisamente Vivir sola En el mundo Y cuando mi amado Venga a preguntarme ¿Qué hice con nuestro amor grandioso? Yo le diré No me di cuenta No me di cuenta Que lo nuestro era amor No me di cuenta Que las plantas se riegan No me di cuenta Que un bebé Necesita el calor De una piel Y ser amamantado No me di cuenta Que el amor no existe A menos que lo hagamos No me di cuenta Y esto lo más terrible Que nuestra poesía Era poesía Y tuve envidia Y todo lo que crecía Y tuve envidia De todo lo que crecía Y hubo días terribles Desconcertantes Donde llegué Envidiar el crecimiento De tus blancos cabellos De tus uñas Y después Tu ropa Tu elegancia al hablar La manera en que otras mujeres Te saludaban El modo libertario De utilizar el dinero Que ganabas En tus horas de trabajo Todo me parecía Indigno para mí Cuando me dabas Algo de dinero Que por otra parte Nunca fue tanto Lo tiraba Y ese día Me quedaba sin comer Pero mis manos Seguían limpias Y cuando gozaba Sexualmente En tu presencia Me mutilaba Entorpecía mi cerebro En lugar de gozar Me ponía celosa Y deliraba Te perseguía Me salían granitos En el culo Para avergonzarte De lo que habías hecho Cualquier detalle Sin importancia En la cocina O en el baño O sobre la mesita De noche O una fotografía Antigua Donde sonreías Todo lo utilizaba Para hostigarte Con mis delirios Y a decir verdad Me gustaba Me hacía gozar Verte enfurecido Con mis cosas Y a pesar Que siempre tuve miedo Que un día Me matarás Yo gozaba con eso Hacerte enfurecer Una alegría honda Nunca vista Invaría mi ser Cuando mis palabras Rompían el pedestal Que te sostenía Y tú caías Humanamente Mente Hablando En mi boca Y eso Era para mí Todo el amor Hombres de mí Mujeres de mí Niños y ancianos De mí Vida y muerte De mí Os convoco Al poema El poema Es también El aire que corre La vida plena Nunca es el poema Pero la corteza dura De un recuerdo Que se rompe Al hablar Y se disuelve Es poesía Si la dejo fluir Como una ausencia Como una voz sonora Que nunca fue Y al amanecer Es poesía Cuando el sol surge Desde los senos ardientes De mi amada Y hasta los senos De la amada nocturna Son poesía Cuando su desnudez Entrelaza lo humano Y lo divino Cuando su desnudez Entrelaza lo humano Y lo divino Sexo de fuego Que se fue haciendo agua Agua morida a panos Que se fue haciendo amor Además La poesía Tiene el don De combinar alegremente Lo bello con lo feo Lo muerto con lo vivo El dolor con la risa El corazón ardiente De una noche de fiesta Con la serpiente alada Que no puede morir La poesía Es capaz de combinar El astro sol Con la soberbia De un candil apagado Y cuando todo oscurece Y el mundo dice muerte Pero la inaudita poesía Puede combinar Oscurecidad con nacimiento Noche cerrada Con comienzo del baile Y negro Negrísimo Requete negro Con rojo carmesí Sexo y locura Y si alguien nos dijera Que hay algo Más negro Que lo negro Yo le diré Mi amor Mi poesía La muerte de lo negro No es la muerte Es una época sin luz Es Goya Es Goya Hay un pintor En mí Hay en mí un pintor Que no le teme a nada Ni a hombres Ni a mujeres Ni a color alguno Ni a trazos Ni a distancias Ni a figuras lejanas Ni al rutilante Negro de la muerte Mi verdadera revolución Acontece en el lienzo Cuando un color Que no se debe Se mezcla con belleza Con un color Que no se puede Y hay tardes brutales Donde soy el pobre hombre Que cuenta su dinero Y se acerca a mi mujer Me besa dulcemente Y yo le digo Quinientos 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 Ella se separa de mí Bruscamente Y me dice Eres siempre el mismo Y yo le digo Quinientos 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 Y le pego Y le pego con las dos manos Al mismo tiempo Hasta hacerla sangrar Ella me escupe Su sangre a los ojos Y me enseguece Y me grita Cornudo 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 Y yo mientras intento Matarla Le digo Quinientos 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 Después El hombre De los negocios Importantes De los triunfos Que nunca se realizan A veces Su afán De sobresalir Es tan exagerado Que de tanto No hacer Ningún negocio Y no triunfar En nada Se mata O se pervierte Y así Se hace notar Y al mirarse Al espejo Y sin salir Nunca más De su celda Se siente Un hombre De negocios Un triunfador Y vivieron Dentro de mí Hombres Cobardes Mujeres Timoratas Ancianos Vencidos Niños Sin crecer Jóvenes Destruidos Hombres Donde la cobardía Llegaba hasta el ridículo Se transformaban En carceleros De su propia agonía Tenían miedo De empobrecerse Y se empobrecían Tenían miedo De ser abandonados Y eran abandonados Y tenían miedo Y tenían miedo De caminar De correr De volar Hasta de escribir Y de morir Tenían miedo Y siempre tuvieron Razón en todo Murieron sin llegar Murieron sin llegar A escribir Ni leer nada Pobres Pobres Abandonados Tal cual Como vivieron Temblando Llenos de miedo Inmóviles No sé si lo vivió Todo Pero lo vio Todo Mujeres Que preferían El castigo A la libertad Ancianos Que esperaban Ser cuidados Por sus seres amados Niños Que si su mamá No les daba De comer En la boca No comían Jóvenes Que se mutilaban Para ser sabios Antes de tiempo Hombres y mujeres Viven en mí Amantes De los objetos Inanimados Para ciertas mujeres Hay ventanas Tardes de verano Recuerdos infantiles Sedas naturales Y refrescos Más importantes Que su hombre amado Para ciertos hombres Sus dineros Alguna piedra ornamental Algunos distintivos Son más importantes Que su mujer No amada Yo soy el profesor De matemáticas Que no sabe sumar La luz desgarradora De un rayo Vencido Sin tormenta El porvenir Sin hombre El amor Sin mujer El cielo Totalmente azul Y sin estrellas Apagado Soy al mismo tiempo Eso que permanece Y esa nada Que sobra La risa Del canalla Y un cuerpo Abandonado El mismo Canalla Llorando Desesperadamente Al darse cuenta Que el cuerpo Abandonado Es su madre Y la mujer Que llora Todo el tiempo Porque quiere Bendecir La tierra Con su llanto Y quiere Bendecir Todos los papeles Escritos Con su llanto Y llora Sin parar Nieve O memoria Y tan soberbio El llanto Que llega Hasta el orgasmo Llanto Desafinado Entonces Lágrimas Saltando Con fervor Músculos Endurecidos Cerca del estallido Sangre Marcando El compás A velocidades Supersónicas Carne Y basura Símbolo Y cielo Estallando Al unísono Más Sin que nadie Pueda Subcontastarlo Ni ella misma Es capaz De decir Lágrima O sueño Burbuja O realidad Perfecto Manantial Que fluye Permanente O goteo Interminable De un grifo Imperfecto Que sin saber Nada del agua La retiene Como me pasa A mí con la mujer A veces Sin saber Nada de ella Quiero que sea Mía Sin conocer Los secretos De su piel Quiero que el goce Nazca en ella Haciendo La demanda Acariciarla Y ella La que nadie Pudo conocer Ni aún Tratándose Del viento O Dios Decide que el cantor Ha de tener Su presa Y ella Misma Se ofrece Cual liebre Hipnotizada Y entrega su cabeza Para que se la corte Y en ese gesto Ella Es San Juan Bautista Y yo Soy la putita Que baila Y asesina Amanecemos Los dos Tendidos En el aire En los recuerdos De la fiesta Haciendo de cuenta Que todo Fue soñado Salimos Despedidos En direcciones Diferentes Yo me dejo Llevar Por el sonido Del sol Y volándome Incendio Y me hago Llama Ella se deja Llevar Por la atracción De la tierra Y conoce Por fin El centro Mismo De su cuerpo Mañana Habrá En el universo Una pequeña Llama Con mi nombre Perdida Para siempre Entre otras Llamas Y un centro Con nombre De mujer En el propio Centro De la tierra Que no podrá Perderse Ni encontrarse Porque llama Y palabra Son palabras Pero su cuerpo Siempre es algo más Por eso Tan desconocido Tan imposible De decir Tan suyo Tan del mundo Tan de nadie Hay en mí Un soldado De la libertad Que es el mismo Soldado Que defiende Mi pan El mismo Que se enamora Antes de partir Un soldado En plena libertad Con un pan En sus manos Y enamorado No hará la guerra No Ni matará A nadie Por la espalda Ni violará Ni robará Al vencido Y entonces Ya no será Soldado Y terminará Y terminará Sus días En la cárcel Por haberse Negado a matar A niños Desarmados Jugando en la vereda Y después Y después en la cárcel Alguien lo matará Algún superior Algún compañero Por traidor Y hoy Por haberlo hecho Cuando mis manos El rugido inmortal De los cien mil poetas Que hicieron de mi vida Ese cantar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué retrato! ¿Cómo se llama? ¿Retrato de la sociedad actual? ¿Cómo se llama? ¡Claro! ¡Este es un hombre! ¡Puuh! ¡Este es un hombre! ¡Claro! ¡Interesante! ¡Explendio! ¡Está bien, eh! ¡Uf! ¡Fuuh! Un pedazo de antología ¿no? ¡Es un montón! ¡Está bien! ¡Es una antología! Pero Germán Pardo García Que a mí me gusta tanto Tuvo suerte le publicaron una obra total un libro así tuvo cáncer y se lo curó fue a la casa que le había heredado el padre que no iba nunca y estaba toda cena de maleza de cancerosa y la limpió después de ese día después de ese año escribió 20 libros uno por año interesante para mi es bastante mejor generoso como un poeta más amplio más generoso incluye la ley de la relatividad de Einstein lo partió cuando le dio a Einstein lo partió era un poeta de América pero viste español pero el hecho entendió la relatividad de Einstein y cambió totalmente su poesía amenaza pero estamos a tiempo de que en algún momento podamos publicar tu 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 no renunciemos a esa posibilidad hasta adelante es que escribí más que Germán Pardo García es mucho más grande escribí más la primera vez que yo puse en internet un poema de Germán Pardo García hace unos 10 años no sé o más era la primera vez que se ponía en internet un poema y es brutal porque antes digo que es un poeta bastante mejor que Neruda Neruda triunfó porque estaba el partido comunista detrás y la publicidad era un solitario se encerró en la casa el médico le dijo te vas a morir y el tipo se encerró en la casa esa y veía una vez por mesa a un amigo y entre los dos hacían una revista un amigo venía de esta hermana y se iba y se quedaba un hombre muy interesante muy interesante y además yo tengo las obras completas me la mandaron ahí cuando tenía la revista en el 81 ¿cómo? en el 81 una editorial mexicana era colombiano pero después era una editorial mexicana era defendido por la mafia colombiana ¿no? claro era el poeta el niño el de la mafia ¿no? él no tenía nada que ver con la mafia el padre era fiscal se le va a marcar un padre un día le dieron que hay un inspector que quiere conocer tu poesía para publicarte y el tipo le lleva un montón de papeles así todos en plan y dice ¿esto qué? son las formas que voy a escribir y le digo volumen 1 ¿qué? y ponía volumen 1 volumen 1 sí solamente el niño ahí tiene un poema donde explican tenía una una news él que lo amenazaba con el cementerio con el postro negro que venía y él tiene un poema impresionante pero es que tenía en su casa un feretro porque de pequeño estuvo muy enfermo feretro sí potro potro no un feretro ¿cómo? yo dije potro no pero había en su casa un feretro pero de chiquito que eso era marino pero yo no dije feretro pero qué cosa ¿cómo toreó a la muerte? ¿cómo? ¿cómo toreó a la muerte de los chiquitos? total impresionante impresionante yo estoy totalmente identificado con él además tengo una vida más amable que la que tuve así que me resulta más fácil que él sí lo maltrataban lo abandonaron cuando era niño yo salí a la puerta de mi casa y todas las madres del barrio ay Miguelito qué bonito que sos mi madre me hacía rubros es inolvidable es inolvidable don Elvira me acuerdo que tenía cuatro hijos varones estaba desesperada por mí Miguelito claro pero no tenemos que perder la esperanza hay tarta no ¡Viva los 41! ¡Viva! ¡Viva! ¡Chicruz!